es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con un nuevo tipo de guías que voy a subir vale esta vez es sobre los tres mejores top en el meta actual sí que es verdad que hay otros tres mejores tops que encontrado son similares lo único que es que la guía se me va a quedar muy larga así que he decidido partirla en dos vale voy a hacer primera parte y segunda parte en la primera parte de tres campeones y la segunda otros tres campeones tanto uno como otro están muy rotos vale así que ya sabéis antes de comenzar agradezco el corazón los likes dejadme los comentarios que opinéis al respecto sobre estas guías y si queréis que siga trayendo este tipo de guías y poco más que decir chicos mis redes sociales en la descripción mi canal de tweets también y deciros también que os podéis suscribir en mi canal de tweets de manera gratuita utilizando tweets prime vale para recibir un regalito vale lo tenéis ahí en la esquinita puesto y nada más chicos vamos a darle empezamos con mordekaiser ahora mismo si no es el mejor top de todo el juego está considerado como tal debido a muchos factores vamos a empezar con los pros del propio mordekaiser es bueno en todas las fases es un campeón bueno en todas las fases de la partida ya sea early game mid game o led game aunque en early game no es del todo bueno pero sigue siendo la hostia no gasta maná además es que para ser un campeón ap de poder de habilidad no utiliza maná y eso es una gran ventaja en comparativa con todos los demás ap del juego tiene una r única quitándolo del maná también cuenta con su ultimate su r reino de la muerte con la cual es capaz de llevar a cualquier enemigo al reino de la muerte y tener un uno contra uno en una especie de ring ahora con esa parte lo bueno que tiene su ultimate es que para empezar si te pilla es muy difícil escaparse y ya no sólo eso sino que también puedes quitar de medio a un enemigo que esté muy fideado oa un enemigo que haga mucho daño que así su team fight sea mucho más fácil ya que el enemigo no puede contar con el personaje el que mordekaiser se ha llevado al reino a muerte y es un uno contra uno y entonces mordekaiser tienen las de ganar en la mayor parte de los casos sin olvidar claro está que a la hora de hacer un objetivo como los dragones el heraldo o incluso los varones siempre puedes quitar de medio al jungla enemigo y así incapacitarle para usar el smite contra el monstruo y aumentar la probabilidad de que vuestra jungla si no es retrasado que suele pasar pueda usar bien el smite contra el objetivo y así quedároslo cuenta con cc quitando su r también cuenta con una gama de habilidades que le hace bastante fuerte y de mucha ayuda como por ejemplo la e abrazo de la muerte trae a todo el enemigo al que impacte hacia él aunque es un tanto fácil esquivarla en medio de una team fight y si consigue darle a un enemigo oa varios conteres con una gran ventaja para empezar daño aguante cc es un personaje que hace mucho daño aguanta muchas hostias y ya no sólo eso sino que encima cuenta con mucho cc bueno el imparable y única en el juego y una w que se llama indestructible que es un escudo con el que aguanta bastante y a la par se puede terminar curando una salvajada mandase a todo eso el hago e que tiene o sea sea el daño de área de efecto es bestial su q aniquilación puede estar espameando de continuo y con su pasiva el auge de la oscuridad le llega a otorgar más daño en área y velocidad de movimiento por de que ser es un campeón un tanto fácil de elegir porque aunque haya veces que lo van en no siempre así que yo te aconsejo que le des mucha caña al campeón y que te hagas main suyo porque está muy roto contras de mordekaiser ojean early game uno de los principales contras de este campeón es que los primeros cinco niveles no es muy bueno que digamos en línea y menos contra banqueos aunque es un campeón con un buen escalado sí que es verdad que hasta que no tienes 1 o 2 íntems comprados del todo más o menos no renta tanto como debería muy estático sumándose a que flojea al principio es un campeón muy estático o sea sin movilidad alguna esto le hace un enemigo fácil al que matar y al que si es rankeado más aún la falta de movilidad se le dificulta el ir a matar a un enemigo o el huir de él el last hit en early game también es un campeón cuerpo a cuerpo y tiene un poco de problemas a la hora de realizar el last hit o sea se darle el último golpe a los minions y más si pierdes su e con la cual te es más fácil atraer a los minions a los que quieres quitear ya no sólo eso sino que sin tu e más complicado acercar al campeón enemigo y así activar la pasiva del mismo y por eso en early tienes que saber cuándo usar y cuándo no usar sus habilidades ya que tienen bastante cd aún así he visto un morder caser y el 0 11 y terminar carrilando la partida y además lo vi ayer mismo así que ya sabéis si tenéis algún pro o algún otra contra sobre morder caser hacérmelos abrir los comentarios ya que puede ser información muy valiosa para todos nosotros como segundo campeón ponemos a jacks evidentemente este top tenía que estar en esta lista de vida que es de los mejores dualistas del juego en un 1 contra 1 es increíble ya que cuenta con muchos factores a su favor hace mucho daño aguanta mucho tiene un stun en área salta a cualquier objetivo puede bloquear cierto tipo de ataques en cierto tiempo etc 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 los pros de jacks esquiva ataques y estunea para empezar gracias a su e contraataque consigue esquivar todos los ataques que recibe en un corto periodo de tiempo y luego contraatacar con la misma erre para realizar un stun en área algo bastante efectivo sobre todo contra varios objetivos es saltar a todo es un gran campeón tanto para jugar agresivo como para huir con el rabo entre las piernas gracias a su q golpea asalto que puede saltar a cualquier tipo de objetivo ya sea aliado minion minion enemigo campeón enemigo monstruo o incluso ward la cual es muy buena baza para saltar paredes y así escaparte incluso nada mejor que combinarla junto con la q ya que a la hora de saltar puedes si quieres estunear a varios enemigos a la vez jack si no es el único es de los únicos campeones que puede usar una habilidad para escapar gracias a un maldito guarda de ahí que siempre lleve con él el tótem centinela o sea se el guarda amarillo mete mucho y aguanta mucho es un campeón increíble en el late game al final de la partida que él solo puede derrotar a casi cualquier enemigo ya sea de ap tanque de igual ya tiene todos o casi todos los ítems comprados junto con su ultimate y todas sus habilidades y no olvidar su pasiva claro está es un pensionaje invencible puede aguantar como nadie y puede meter hostias a mansalva y cuanto más dure la pelea más fuerte se hace gracias a las acumulaciones de su propia pasiva y ya no sólo es que haga mucho daño el campeón sino que cuenta con una r cuya pasiva es que el tercer ataque mete un hostión bárbaro y sumándose a esa pasiva está su activa que aumenta su armadura y resistencia mágica durante unos segundos lo que te da ese aguante perfecto para aprovechar y meterte en medio de una teamfight y aguantar bastante mientras aprovechas para así acumular la pasiva es un buen split pusher y si va mal de la partida no pasa nada ya que también es de los mejores campeones para hacer split push o sea campeones que matan muy rápido a los minions y pueden empujar fácilmente la línea él solo y así romper torres e inhibidores en cero coma cancela la animación otra gran ventaja es que cuenta con el autoataque de su w potenciación con la que puedes cancelar incluso la animación de su propio básico combinando así los básicos con las w además de poder hacerlo también con la q yo consejo es que las w aunque no se reseten se pueden utilizar contra infraestructuras pero a para al menos meter ese básico de gratis y cancelar así la animación digamos que tú das un básico y rápidamente y mete la w los ganks aliados vienen muy bien aprovecha mucho los ganks de tu jungla ya que usando a yax tienes una kill a ser casi asegurada a partir del nivel 2 usando la q junto con la e contra el de yax la verdad es que yax cuenta con pocas contras ya que es un pecan campeón tan sumamente roto en el meta actual que cualquiera puede llegar a usarlo medianamente bien y hacerse pentakill sin pestañear y si no romper todas las infraestructuras enemigas en la de tiempo pero sí que es verdad que es un campeón al que le jode mucho el cc le molesta bastante o sea todo tipo de stunts inmovilizaciones polimorfías entre otras muchas por lo que si estás contra un enemigo con mucho cc ten cuidado porque tienes que saber a por quién ir y en qué momento meterte a por él o ella aunque haya dicho que es un campeón fácil de usar se necesita un gran conocimiento de todos tus adversarios para así saber cuándo no y cuando sí usar sus habilidades como el salto de la q o el stun de la de la e por ejemplo y otra vez ventaja de yax es que si te quedas muy atrás y el enemigo te deniega mucha experiencia y oro es muy difícil sacarle provecho al campeón aún así no tiene muchas contras bajo mi opinión y me parece un personaje muy completo en casi todas las fases de la partida ya sabéis como siempre os digo si tenéis algún pro o alguna otra contra sobre yax hacedmelo saber en los comentarios ya que puede ser información muy valiosa para todos fiora aquí vamos con otro de los mejores tops del juego pero a diferencia amor de kaiser o yax que son más fáciles de usar y no requieren de mucha habilidad fiora diría que requiere de cierta experiencia y buena movilidad y jugabilidad debido sobre todo a su pasiva pros de fiora está con mucho daño y movilidad es una campeona con muchísimo daño ataque y más si aprovechas muy bien los puntos vitales de la pasiva de la campeona esa su q en vestida cuenta con muchísima movilidad y ya no sólo para dar al enemigo sino para escapar o para esquivar ciertas habilidades usando bien la q te es más fácil golpear en los puntos vitales de tus víctimas sin olvidar que a partir del nivel 9 más o menos tiene un cd bastante reducido lo que la dota de mayor movilidad aún y más tocada de pelotas tiene mucho sustain es una campeona a la que le es muy fácil posicionarse a la hora de estar en una teamfight y gracias a su pasiva baile del dualista junto con su r tuelo excelso termina teniendo muchísimo sustain y por ello puede terminar curándose bastante más de lo que creéis sobre todo en el game es buena contra los cds además de todo lo dicho cuenta con su w que se llama réplica con la que bloquea todo el daño recibido y debilitaciones en un corto periodo de tiempo y encima si para esa debilitación a la hora de usar la w da con ella un campeón enemigo le termina estuneando se podría decir que es una gran habilidad pero necesita de una persona que sepa usarla en el momento idóneo ya que en una pelea pueden cambiar mucho las tornas sólo por esa w bien utilizada tomándose a su w la esgrima puede ralentizar a los enemigos con el primer básico así que pues mira más cecetines necesitas practicar con ella si se sabe usar bien a fiora es uno de los peores contrincantes contra los que te puedes enfrentar debido a su gran potencial y a su supervivencia y ya no sólo por sus habilidades sino que gracias a la will terminar consiguiendo muchísimo ruido de vida y con ello aguante a la vez que mucho daño el cd en el game otro punto fuerte es que cuanto más avanza la partida menos se detiene en comparativa con todos los demás campeones del juego además de tener una muy buena escala de ad daño de ataque se le suma que gracias a su esgrima aumenta sus dos primeros básicos el primero ralentiza al enemigo y el segundo mete un crítico así que puede saltar paredes como punto final y por si alguno no lo sabían gracias a su q fiora puede saltar determinadas paredes no todas ya que algunas son muy gruesas pero sí que puede saltar gran parte de ellas contras de fiora aunque parezca una campeona invencible y con muchas ases en la manga tiene muchos problemas de ahí que dijera que necesita de una gran habilidad si la queréis usar bien usar mal sus habilidades de sus contras es que los errores pueden ser fatales si usas mal su q o su w es un campeón que se queda demasiado expuesta a sufrir daños o sea se convierte en un caramelito y si el enemigo lo sabe pues lo aprovecha necesitas manos tras la contra es como siempre digo la habilidad a la hora de usarla si no tienes manos con ella olvídate ello debes practicar mucho la hora de jugar con ella y jugar muchas partidas normales antes de meterte en ranked necesita la tiamat comprar un objeto llamado la tiamat es casi obligatorio si te quiere sacarle partido de verdad y con ello pulsar bien la línea aunque deberás tener cuidado con la pasiva del objeto ya que las ondas expansivas que este hace pueden hacer que pierdas mucho farm cuidado con el mana tampoco use sus habilidades por usar y sobre todo su q ya que fiora semana es un campeón useless inútil se queda en la mierda ya que su gran baza es estar tirando habilidades de continuo así que semana vuelva a base sobre todo en early game que gasta muchísimo mana así que tener mucho cuidado el enfriamiento de sus habilidades lo malo de fiora y evidentemente en early game es el alto cd de sus habilidades con los 24 segundos de su w o los 13 segundos de su e sin olvidar el cd de la q si la fallas a ver del juego al ser una campeona más complicada y a la par ser un buen split pusher has de estar muy atento del mini mapa y de cuando pusear de cuando frisear o de cuando volver a base o ayudar en otra línea incluso de cuando usar o no el teleport para volver a tu línea o para incluso ir a otra línea a ayudar ya sabéis si tenéis algún otro pro o alguna contra sobre fiora hacedmelo saber en los comentarios ya que es información muy muy valiosa para todos nosotros y bueno nada más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer espero que hayáis aprendido algo ya sabéis esta es la primera parte de os trae mejor esto voy a traer una segunda es agradecer con hacer los likes los comentarios dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo y qué tipo de guías queréis que siga trayendo y si este tipo de guías os ha rentado vale ya sabéis que la descripción tenéis mis redes sociales en mi canal de tweets y os podéis suscribir en mi canal de tweets utilizando tweets prime de manera gratuita y recibir así un regalo por la cara como tenéis ahí en la esquinita puesto así que nada más chicos es un placer y hasta el siguiente ya estáis